¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por un sueño, Bolivia! ¡Arriba los corazones! ¡Buenas noches! ¿Cómo le va, señor Ocagado? Muy bien, muy feliz, arrancando el primer lunes de esta nueva temporada porque el este no fue martes. Sí, exactamente. La segunda semana se viene con todo, seguimos todavía con la calificación simbólica, por decirlo de alguna manera, o en el reconocimiento de pista. Sí, estamos conociendo a cada uno de los participantes. Muchos de ustedes no tienen idea a quiénes estarán viendo bailar hoy. Muchos de ustedes ya los han visto en otras, tal vez, competencias o tal vez en otros bailandos. Pero esta noche le prometemos que van a haber show espectacular. Y sobre todo, fuego en la pista. Y ojo, porque hay parejas, como bien lo decía Jiménez, nuevas que podrían sorprenderlos. No han visto bailar todavía a Cancherito, no han visto a Pablo, por ejemplo. Bueno, lo vamos a nombrar, ¿te parece? Sí. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Cancherito y Laura Rodríguez. Bienvenidos a la pista. Y vos ya lo nombraste también. Estará bailando esta noche Pablo Bustillos y Micaela Quiroz. ¡Vamos, Pablo! Y ustedes a ellos dos ya los conocen, pero a lo mejor alguna sorpresa nos traen con ustedes Ariciador Reis y Arlinson Samaniego. Y esta noche también bailando con nosotros estará Cristian del Río y Litsi por Onda. Bienvenidos. Cuatro parejas estarán bailando el ritmo Latin Mix en esta pista, aún con calificación simbólica en un reconocimiento de pista. Que de todas maneras no le ha causado mucha gracia a alguno de los participantes porque siendo simbólica hemos visto bajos puntajes. Y además todavía nosotros no tenemos la inmunidad porque no hay eliminación en esta ronda. Sin embargo, ya están posteadas las fotos de todas las parejas en nuestra página de Facebook para ir conociendo hacia quién se inclina el público y cuáles son los favoritos y cuáles son los menos queridos. Vamos a saludar al jurado. El aplauso esta noche es para el señor José David Dionis. David, buenas noches. Bienvenido. ¡Qué pacha! ¡Mirá, José! ¡Hola, José! ¡No! ¡Carlos, en serio! ¡Hola, Don José! ¡No, no, no! ¡La vida seca! ¿Cómo están, chicos? ¡Buenas noches! ¿Qué pasó? No, buenas noches a todos en casa, aquí presentes. Carlos, Jiménez, impecables como siempre, hermosos los dos. Gracias, gracias. Quiero enviar un saludo muy especial a la gente de Tarija. Estuve viendo el fin de semana las noticias, la verdad que la están pasando bien, bien malito. Así que toda mi mejor energía para todos ellos. Y nada más, arrancando el lunes, como siempre, divino, estupendo, genial, con la mejor energía. Gracias, David. Y nos hiciste, recuerdo, que tenemos que mandar un saludo para... Sí, para Valeria... Valeria Bulacia, ¿verdad? ¡Valeria Bulacia! ¡Valeria! Le mandamos un beso grande. Te cuento de que te conoce, los conoce absolutamente a cada uno de ustedes. No se pierde el bailando desde la primera temporada. Así que un beso grande para ella. Y también me hiciste, recuerdo, que le dije aquí, mientras que la di, que está muy linda esta noche. Y le dije, es que es uno de tus diseñadores favoritos, Papingo, Maminga, por supuesto, me viste en esta noche. Por un lado, estoy así súper discreta, por el otro lado, bien sexy. De esta manera, usted puede decidir cómo quiere estar esta noche. Gracias también acá, Selena, por mis zapatos. Y tengo que agradecer a Ingrid Valdivieso por el maquillaje y peinado. Bien, yo voy a agradecer a Adrienne Echeverría, que me viste todos los días con los mejores trajes hechos a medida. Y con las mejores telas y lo último en moda. Si querés que te viste, llama al teléfono que tenés en pie de pantalla y te va a hacer trajes a medida con lo mejor de lo mejor. Mis calzados siempre son de Sergio, que están buenísimos. Acá en el canal Isuto casi llegando al tercer anillo y mi arreglo personal siempre en las manos de H2O. Saludamos a continuación a esta rubia despamparante con ustedes, Jessica Suárez. Hola, 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 chicos. ¿Cómo están? Hola, Jessica. Buenas noches. ¿Cómo andas, Jime, Carlitos? Muy buenas noches a todo el país y, bueno, con muchísima energía también. Me hacen irrespetuosos. Che, Che, te vas saludando. Por favor. No se preocupen, pero dejen que la escuchen. Por favor. Qué malcriados que son. Bueno, y le cuento que tuve una semana de estreno bastante, con muchas energías buenas y también un fin de semana con repercusiones de bailando. Pensé que me iba a decir. Ay, Dios. No, con repercusiones buenas. La semana pasada, ¿no? No. Fue todo tranquilo. Creo. Fue con muchas energías, muchas cosas juntas. Bueno, regalar una vuelta a los chicos antes que me rompan el estudio, por favor, con ustedes, Jessica Suárez. ¡Epa! ¡Epa! ¡Eh, viejo! ¡Vos estás comprometido! ¡Ahí está! No le muestran acá. No le muestran acá. Ya va a llegar a la paz. Bueno, gracias, Jessica. Saludamos ahora con un fuerte aplauso a la muralla de China con ustedes, el Sensei Chichi Kim. ¡Qué colera metimos, eh! ¡Qué colera metimos! ¡Mirá! ¡Mirále la facha! ¿Eh? ¡La facha! ¡Me encanta! ¡Está divino! ¡Está súper lindo! ¡Está súper lindo! ¡De verdad! ¡Tensible! ¿Cómo anda Chichi? ¿Todo bien? ¡Es parecido a la colera de Anicia! Sí. Bueno, le iba a pedir una pasarela porque si le pedían a Jessica porque no se le iba a yo pedir a Chichi, ¿no? Voy a pedirle una pasarela a nuestra diva hermosa que está hermosa como siempre con ustedes, Verónica Lala Ries. ¿Cómo están? Buenas noches. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Me encanta el peinado! ¡Hola, mi Vero! ¿Quién juega a las muñecas con Verónica? ¿Quién juega a las muñecas, Vero? ¡Ah! ¿Ah? No, 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 no me refería a eso. Me refiero a quién te vistió hoy, quién te peinó y eso, Dios. ¿Quién te vistió? Hoy día, Carlitos. ¿Qué? Carlitos. Carlitos Yáñez, sí. Hoy día Carlitos Yáñez. Muy buen trabajo, Carlitos. Estuvo jugando mi cabeza y con mi maquillaje también. Está súper linda, mi Vero. ¡Muchas gracias! Si nos vas a regalar también una pasarela. Con todo esto. Con todo esto. Por favor. Bien que se lo pediste dos, porque a mí me hace esperar un montón. ¡Mentira, Carlitos! Sí. Esa palda es como si le entrara viento. ¿Has visto? Vamos a preguntarle. Es que Sanchita así de arriba. ¡Ay, qué mena! Divina, divina. Qué suerte que no digo yo esas cosas, porque si no... Pero, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo estás? Súper bien. Súper bien. Tranquilo. Con trabajo, con la familia. Espectacular. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Todo bien. Y aprovechando, bueno, para estar un poquito con toda mi familia. Así que lindo fin de semana. Gracias. Bueno, gracias, Berito. Saludamos a continuación al señor Mariano de la Canal. Mariano, buenas noches. Bienvenido. Hola, Crisme. Hola, Carla. Hola, Tribuna. Hola, Bolivia. Bueno, contento como siempre de estar acá. Mariano. ¿Qué? Cambió tu pelo. Ya sos lila. Ah, mirá vos, con los lavados se va lavando. No, se va aclarando. Qué maravilla. No, se va aclarando. Decía que con los lavados iba ensuciando, pero no, se va lavando. Bueno, se va lavando, claro. Todo bien, acá tratando de recuperarme de un fin de semana intenso que tuvimos en el refugio con los chicos. Así que van a ver las notas a lo largo de la semana porque, bueno, hubo mucho material, filmé mucho, pero ustedes saben que yo en el refugio meto cámaras hasta abajo de la cama, así que imagínate. Bueno. Oye, ¿de qué color tenés la almohada? Roja. No, Lila, ¿verdad? Lila. No, ¿sabes qué no me diseñó la almohada? ¿No? No. ¿Las toallas? ¿Las toallas? ¿Las piso? ¿Las piso? Sí, las uñas también, pero bueno, está todo bien. Oye, Mariano. Mariano, la semana pasada hiciste un video acá para mandar, porque bueno, cuando Mariano fue a Argentina. A ver, perdón. Te voy a decir algo. A mí me dice la semana pasada, Jimena, grabame para un videíto para mandárselo a Tinelli. Y yo dije... Ahí está. Y yo dije, ya. Bueno, ay, este tipo, bueno, ni modo, ya te voy a hacer, dejemos, sigamos alucinando todo. Claro. Este es mi lugar. Y esto pasó. Este es mi lugar en la mesa del jurado. Y luego, luego lo posteó... Tinelli en su página. Tinelli en su página. Me había arreglado mejor, no es mi hijo, me haya puesto bonita. A mí me andaba persiguiendo y fíjate cómo salgo después de atrás de... Y parece que toda Argentina vio el video al final. Lo vio toda Argentina. ¿Cuántas reproducciones tiene? No, no, no sé. Pero imagínate la página aquí. Más de medio millón. De Tinelli tiene como casi dos millones de suscriptores. No sé cuánto. Ahí salió, mirá. Pero bueno. No, bien, no más que... Nada. No, bien, bien, bien. La verdad bien de poder mostrarle lo que hago acá en Bolivia, mostrarle a mis compañeros, mostrarle el set. Y está bueno. En Argentina lo vio un poco. ¿Qué fue lo que Tinelli te había dicho? O sea... Me pidió, me pidió un video, me dijo, mandame un video de lo que haces allá con tu compañero. O sea, ¿por no habíamos chateás con él? Obvio. Ay, pero decíle, decíle esto. Yo quiero escribirle un ratito. Obvio. Con él. A ver. Tinelli, yo siempre he querido que me conozcas. O sea, porque tal vez no me has conocido nunca. Obviamente no le voy a molestar siempre, pero me pidió un video. A ver, vamos a ver lo que le haces. Y le voy a... Me pidió un video y nada, se lo mandé. Pero en serio, ¿ustedes creen semejante mentira? No, pero en serio lo que... A ver. Mira, esa es la página oficial de Tinelli. Le dice, no puedo ver Mariano de la Canal jurado en el Bailando de Bolivia. Pero si hay 20 mil... Mira el video que me mandó. Esa es la página oficial de Tinelli. Pero Dios mío, Carlos, si hay 20 mil millones de páginas trucha, ¿vos crees que Marcelo Tinelli, y con lo exitoso que es un empresario? Un video de Mariano de la Canal. Pero por favor. Mariano, a ver, todos sabemos que Mariano es un mitómano. Crea cosas, inventa cosas. Hacete ver, Mariano. Un psicólogo, un psiquiatra urgente. Marcelo Tinelli. Pero por favor. Yo soy tan exitoso como Tinelli. ¿Exitoso en dónde? Nadie te conoce en Argentina. A ver. Hagan un posto y pregunten. Conoce a Mariano de la Canal. Nadie te conoce ni en la propiedad. Le voy a preguntar a Tinelli, te conoce a vos, porque para mí es un posto de Argentina. Por favor. Bueno, está bien. Bueno, felicitaciones, en todo caso, Mariano. Gracias. ¿Por qué? Claro, para la próxima le creemos. Vieron, para que yo no miento. Yo no miento. Bueno, a continuación les presentamos. Vamos a mostrar lo mejor de jueves y viernes aquí en Bailando. Adelante. En Latin Mix esta semana prendió fuego en la pista con cada uno de los bailes. Pa' la calle, pa' la huestante, todo el mundo dándole al baile. Toda la vida cantando, toda la noche bailando, estamos bebiendo y fumando hoy. Oriete y Clovis tuvieron que lidiar con la desconcentración y los nervios causando el llanto de la bailarina. Me siento mal porque yo misma me doy cuenta que no estoy dando el 100% como en la anterior temporada. Me siento así. Pero esto no fue todo para Oriete, quien resultó criticada por sus compañeros del staff. Se le notó muy claro en la apertura de que ella se equivocó. Arlinson bailó con Arlinson. Arlinson no sabe cómo se quejaba. Entonces creo que le queda muy grande el papel como bailarina del staff. Realmente me siento sola acá. Extraño a mi familia mucho. Luego el hecho de ser nueva en el staff. Después los problemas que estoy teniendo con Ross. Me siento decepcionada. Me siento triste. Me siento avergonzada. Las diferencias entre Super Mario y Jessica Suárez salieron a relucir. De verdad que no tengo absolutamente nada en contra de él. Absolutamente nada. Es una pena porque, como te puedo decir, quizás me hubiese gustado ver mucho más de Super Mario. Porque en realidad ya viene con experiencia en el bailando. Al parecer esto desconcentró totalmente a Mario, quien tuvo que lidiar con un debut frustrado. Nadie tiene su puesto asegurado y nadie es indispensable. Entonces puede venir otra, puede venir Sandra Alcázar a tomar su lugar fácilmente. Al parecer me falta algo a ella en casa y viene y se quita acá conmigo. Una mala ejecución casi deja por el suelo a la soñadora de Quique Aguilar. En los ensayos nos salía un poco sucio, pero nos salía. La verdad que me da rabia, me da rabia porque estábamos seguros, seguros que lo íbamos a hacer bien. Esta noche más Latin Mix en Bailando por un Sueño. Y le vamos a dar un fuerte aplauso a Cancherito y Laura Rodríguez. Bienvenidos nuevamente a la pista. Este es tu debut oficial, Cancherito. ¿Cómo estás? Asimismo, muy emocionado, contento, realmente también agradecido por el cariño y el recibimiento de Bolivia. Impresionado a la cantidad de gente que ve este programa. Y emocionado y contento a la vez también. Perfecto. Bueno, para quienes no saben, Cancherito vino desde Paraguay a nada más que participar en el Bailando. Fue seleccionado y esta noche es su gran debut en compañía de Laura. Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Muy contenta, ¿no? Y agradecida de estar en esta pista tan hermosa y espero dar un buen show. Bien. Perfecto. ¿Cómo va para el baile? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Tuvieron tiempo ya? Realmente estamos súper bien. Yo no soy bailarín profesional, pero hago lo mejor posible. Y también agradecer a mi compañera, a Laura, que es una excelente bailarina, que me ayuda muchísimo. Y a mi coach, Jerko, que tiene una paciencia impresionante, pero súper bien y hoy vamos a incendiar la pista. Bueno, contame, ¿cómo te recibieron tus compañeros? ¿Qué sentís dentro del equipo? ¿Sentís compañerismo o hay un poco de pica ahí? ¿Rivalidad, competencia? ¿Hay buena onda o no? ¿Hay buena onda? ¿Qué sentís en el equipo? Realmente al principio, todos los compañeros, a pesar de las diferencias, a pesar de que esto es una competencia, me recibieron súper bien, me atendieron súper bien y especialmente le quiero agradecer a Anissia, que en el primer momento de que llegué, ella me estuvo apoyando. Me gusta. Ella me estuvo apoyando, y vos la apoyabas a ella también, imagino, porque estaba triste. Le apoyo siempre a Anissia. Ay, quiero preguntarte, ¿estás soltero? Y estoy solterito, solterito. O sea, valga la redundancia, pero soltero en Santa Cruz y en Paraguay? Soltero en Santa Cruz y en Paraguay. Paraguay y Uruguay y todo lo que hay por ahí. Ella creía que era por código postal, digamos, si estaba soltero acá. Sí, eso muchas veces puede pasar, no sé. Puede ser, sí, ¿no? Bueno. Y sí, realmente en busca de una mujer hermosa acá de Bolivia, así que... ¿Qué es lo que busca en una mujer? Estamos rodeados, además hay mujeres hermosas por todas partes acá, ¿cómo en busca? Yo por donde veo hay mujeres hermosas. Gracias. Así mismo, hay mujeres hermosas, pero a mí me gusta una mujer en especial. ¿Quién sería? Y realmente es... Yo le digo así de cariño mi morocha bella. ¡Mariana! ¡No me digas dónde! ¿Quién, Mariana? ¿Mariana, te gusta? No, 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 no es Mariana. Es la única morocha del Bailando y la adoro y me encanta. Y esa morocha es Anissia. Consuelo. Anissia, no, Anissia. La dijo que era Anissia. ¿Anissia? Oye... ¿Te gusta Anissia en serio? Me encanta Anissia en su carisma, su ternura. Estuvo apoyándome siempre. Y lo que más me encanta de Anissia es que me hace reír y me hace sentir feliz. ¿Cómo hace para hacerte sentir feliz? Está diciendo payaso. Y me divierte. ¿Por qué haces? Me cuenta chistes, está siempre conmigo. ¡Qué lindo! ¡Ay, yo no le conozco esa paseta de chistosa! ¡Carlos, Carlos! No, es súper chistosa Anissia, me encanta eso de ella. Carlos, Carlos. Sí. Perdón, yo entiendo que bueno que le gusta Anissia porque es hermosa, pero ya tuviste como un rostro, una pelea con ella, ¿no es cierto? Porque la otra noche estaban llorando los dos, se pedían disculpas, perdón, se abrazaban, perdonadme le decían. Lo que pasa es que para la gente que no sabe, Anissia y Cancherito viven juntos en el mismo departamento. Yo veo todo. Así mismo, respondiendo a tu pregunta, Mariano, tuvimos una pequeña discusión. ¿Y por qué? Yo creo que realmente celé por ella, celé por ella. No se puede dormir de ellos. No, no me aguanté los celos. ¿La celo? No me aguanté los celos y nada, porque ella tiene muchos seguidores y salimos a bailar y veo que un tipo se acerca y le habla y me puse celoso. Pero para ponerte celoso, ella te tiene que haber dado pie a algo. Vos te pones celoso porque... ¿Qué te imaginas? No, me pongo celoso, Mariano. Me pongo celoso porque me gusta y punto. Pasivo. ¡Qué buena! Buenas noches, Anissia. La cosa es clara, digamos. A Cancherito le gusta a Anissia. La pregunta es, ¿A Anissia le gusta a Cancherito? No. Bueno. Listo. Pónganse en su posición y lo vamos a ver bailar. ¿Van a apagar su vela? No, mentira. ¡Van a prender la vela! ¡Vayan a prender la vela! ¡Vayan a prender la vela! ¡Que simbolice el sueño de esta pareja! ¡Continuará! ¡Y qué más! ¡Pero para qué le queremos buscar una quinta pata! ¡Vamos a la silla! ¡Ay, no sé! ¡Dale una oportunidad! ¡Da algo! Ahí prenden la vela. Se comprometen con la pista y con su sueño. Y lo vamos a ver haciendo al Latin Mix a continuación. Así que... Pobre Cancherito. Fue pero contundente. ¡No! Listo. Pónganse en sus posiciones. Lo vamos a ver bailar. ¿Están listos Cancherito? ¿Están listos? ¿La obra está lista? Muy bien. Comenzamos entonces. Cuando digo... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuego en la pista! 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 Gracias.